El viernes 16 a las 15 horas hemos convocado un encuentro virtual de emprendedores psiquico-operativas en el marco de un programa que hemos diseñado por decisión política de nuestro presidente, el organismo Claudio Ambrosini, con el objetivo de poder llegar a cada provincia con las herramientas que tiene el ENACOM para garantizar la conectividad aún en aquellos lugares más recónditos de la Argentina. Por eso estos encuentros que aprovecho para contar, que es la décima cuarta provincia que recorremos en estos casi 10 meses de gestión, con el objetivo de acercar el Estado Nacional y las políticas del Estado Nacional a cada una de las provincias. Realmente la pandemia ha demostrado las enormes asimetrías que existen en materia de conectividad en la Argentina y bueno, la función social del Estado justamente tiene que ver con eso, con ser ese puente que pueda hermanar a todos los argentinos, que puede incluir, que puede integrar. Entonces, en ese camino estamos y bueno, en este sentido es que venimos trabajando junto a nuestro jefe de gabinete del organismo Ariel Martínez en estos encuentros virtuales donde la delegación del ENACOM, que hoy tiene a cargo Guillermo Richmon, digamos en La Pampa, justamente es esto, ¿no? El brazo tendido del Estado Nacional con cada uno de los emprendedores pico-cooperativos. ¿Quiénes están invitados a participar de esta reunión y específicamente por ahí qué temas van a tratar? Están invitados todos los emprendedores pymes y cooperativas de La Pampa con el objetivo justamente de que podamos, donde no llegan las grandes teicos, porque no es rentable el negocio, que las cooperativas, los emprendedores, las pymes, lleguen, digamos, con el Estado Nacional y el Estado Nacional liderando este proceso de conectividad en la Argentina. ¿Cuál es el objetivo? Poder, primero, recuperar la cultura del encuentro. Este encuentro que nos hace poder, en este momento de pandemia, a través del Zoom, mirarnos a la cara, escucharnos, tener un diálogo fraterno entre el Estado Nacional y las cooperativas y emprendedores, contarles las herramientas de financiación que tenemos para que realmente puedan hacer posible la conectividad en la provincia y que ellos también nos planteen cuáles son las demandas del sector de esta economía tan dinámica como es la economía digital en los tiempos que corren y poder planificar el trabajo del Estado Nacional de manera mancomunada.